si se quieren recortar tenemos varias barberías pero para mí este es la mejor barbería la barbería de Ponce, Barber Shop se pueden recortar ahí seguimos aquí activo pasando por el área de 4 y eso tenemos tenemos un hospital en tu casería no hay hospitales tenemos un hospital aquí tenemos el hospital de Llorentorres CDT el CDT míralo aquí que le di que bonito si están enfermos y están cerca si quieren atender pueden venir aquí aquí hay área de pediatría y tú puedes tener cosa igual área de pediatría tú me entiendes la pestaña de Ponce la pestaña de Ponce